Nos anunciamos un gozo inmenso, hoy ha nacido el Salvador. En un pesebre sobre las bajas y entre pañales lo encontrarás. Duerme y no llores, Jesús del alma, duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, esas tus lágrimas parten el alma. De compasión, tus lágrimas, perlas del cielo, son mi tesoro, prendas amor. Más calma el llanto, Jesús del alma, de lo contrario me hará llorar. Duerme y no llores, Jesús del alma, duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Si por mí lloras, Jesús amado, por mis pecados, en gratitud. Duerme y no llores, Jesús del alma, duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, mi dulce amor, duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Gracias. 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 Gracias.